Y estos últimos días se ha esclarecido en Cochabamba el secuestro de una niña de nueve años de nacionalidad marroquí que había sido raptada por un boliviano en España. Prácticamente comienza en Bolivia el 27 de agosto del año pasado, donde una niña de nueve años prácticamente es transportada del aeropuerto de Barajas, Madrid, con un súbito y compatriota nuestro. Y ya con la coordinación de la Policía de Investigación Civil de España se realizan algunos actuados, sobre todo intercambio de información para determinar en principio su verdadera identidad de la persona que en principio decía llamarse Raúl Hernán Miranda Pérez. Una vez realizada la investigación, de manera fehaciente hemos llegado a determinar que el nombre correcto y verdadero es de Grover Morales Urtuño, el natural de Cochabamba. Continuando con la investigación, llegamos a determinar de que este señor Roberto Morales tenía antecedentes penales. Y tenía antecedentes penales por agresiones sexuales. Hemos realizado una cosa de doce operativos que prácticamente nos han conducido posteriormente a determinar con fe a ciencia la ubicación del señor Grover Morales. Ayer en Cochabamba este sujeto fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa. Él tenía una identidad falsa en España. Él tiene antecedentes penales ya por violación a sus dos hermanas menores. Falsificó también documentos y logró sacar a la menor de España. La trajo a la zona del Chapare, acá en el país donde finalmente fue detenido. No, no me casé todavía y entonces teníamos que volver de aquí. Por eso hemos venido con carta de poder desde allá y entonces pues he vivido con ellos y me gané la confianza con ellos. Y su madre en un momento me dijo, ¿te puedes casar con mi hija? Ellos muy sabían claramente que yo venía con ella porque ellos iban a firmar al juzgado. ¿Tenían que casarte con ella? Para conocer a mi familia. Yo les dije, va a ir a conocer a mi familia y venimos a conocer a mi familia. Grover Morales es un cochabambino que se fue a vivir a España durante algunos meses. Él se ganó la confianza de una familia marroquí que tenía tres niños, tres hijos. Entre ellos esta menor de nueve años. Luego de algún tiempo en el que les ayudó este boliviano, le pidió a la familia traer a la niña a Bolivia con el engaño de que la traería de vacaciones. Sin embargo, pasaron los días, las semanas, la familia se preocupó en España e hizo la denuncia correspondiente a la policía. Empezaron así las investigaciones y mediante una llamada telefónica lograron contactar a Grover Morales que estaba viviendo en la Amazonía Boliviana, en el Chapare. Alejado ya de todo indicio, de todo seguimiento policial. Lo rastrearon, sin embargo, a través del gobierno de España que se comunicó con el gobierno de Bolivia para realizar un operativo conjunto que finalmente dio resultado el pasado sábado. Grover Morales se había casado con esta menor de nueve años y le daba un trato de esposa, según él mismo ha confesado. Grover Morales ahora está detenido y en las próximas horas la niña marroquí será devuelta a sus padres mediante una deportación a España.